La Secretaría de la Contraloría incrementa el número de exfuncionarios de primer nivel de la anterior administración que deben comparecer para aclarar irregularidades, observaciones y dudas que han surgido en el proceso de entrega-recepción del gobierno estatal, informó su titular Rosario Castro. Hasta el momento han citado ya a 31 exfuncionarios. El día de la semana pasada dimos cuenta de 11 requerimientos. Al día de hoy estamos subiendo la cantidad a 19 requerimientos de otros cargos, entre ellos la Subsecretaría de Edificación y Planeación y el tema del Centro Cultural y de Convenciones del Estado Bicentenario. La percepción de que un Congreso sin recesos registra un mayor avance es falsa. Prueba de ello son las más de 100 iniciativas rezagadas hasta esta fecha. Así lo expresó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Es un error de apreciación que se le haga creer a la sociedad que sesionando todo el año y eliminando los periodos de receso se trabaja más. No porque haya más sesiones hay más trabajo. Realmente el trabajo legislativo es en las comisiones, no en el pleno. Hasta el momento no se tiene contemplado levantar la alerta de declaratoria de emergencia a Durango por las nevadas que dejó en 11 municipios. Estamos hablando de Guanaceví, de Santiago Papasquiaro, de Sandimas, de Pueblo Nuevo, de Tamazula, de Tepehuanes, de Canatlán, de Otáis, de Canelas y de Durango. Ante las heladas que se registraron este fin de semana en la capital y que continuaron la mañana de lunes, el ausentismo en las escuelas no fue grave, pero sí fue alto. Este lunes se inició un monitoreo desde muy temprano y se sabe que en algunos lugares hubo ausentismo importante, en otros no, aunque sí fue un poco más de lo normal por las bajas temperaturas, señaló el subsecretario de los servicios educativos, Miguel Gerardo Rubalcaba. Ese levantamiento lo realizan por parte de los niveles, desde en la mañana temprano han estado haciendo un monitoreo, sí sabemos que en algunos lugares ha habido un ausentismo importante, en muchos otros no. Sí, sí un poco más de lo normal por las temperaturas que se presentaron en la mañana.